El abrazo a toda la gente, a todos los panaderos en su día, el abrazo del abasto ganador. Estuvimos visitando panaderías, las mejores panaderías de la ciudad de Cúcuta, las mejores empresas de insumo, la gente de Levapan, muchas panaderías en la ciudad de Cúcuta. Estuvimos visitando, conocimos sus hornos, degustamos su pan, el abrazo a todos los panaderos. Así, estuvimos en las diferentes panaderías, en las mejores de la ciudad de Cúcuta. En este recorrido por todas las panaderías de la ciudad de Cúcuta, nos encontramos con William en la panadería El Sabor del Táchira. William, buenos días. Buenos días. Pero William, ¿qué está haciendo usted ahí? Este es un pan que se llama cascarita. ¿Procedimiento muy largo o es breve? No, es sencillo, se empasta y se corta y se enrolla la cascarita. ¿Cuánto es el proceso para que ese pan ya está listo para el consumo? Después de hecho, en una hora ya está en el horno y queda listo para consumir. Bueno, William, ¿hace cuánto usted panadero? Como cinco años. Bueno, William, ¿y por qué usted escogió esta profesión tan linda? Ay, por gusto, porque me gusta, me parece bonito hacer pan. Bueno, ¿y qué es lo que más le gusta a usted hacer? ¿Cuál es el pan que más se le facilita o qué es lo que mejor le gusta de su trabajo? Pues el pan aliñado, el pan que se hace aquí, el aliñadito. Bueno, William, ¿y cuál es la especialidad acá de la panadería El Sabor del Táchira? Para que usted invite a toda la gente que ha estado o nos ve en casa. Pues el pan con el toque venezolano, que representa el nombre de la panadería. Bueno, William, invite usted a toda la gente para que venga a este punto importante, El Sabor del Táchira. Hombre, y las felicitaciones a usted, porque estamos celebrando y estamos exaltando el Día del Panadero. Claro, para todas las personas cordialmente invitadas, para que nos visiten y degusten del buen pan que se hace en esta panadería. Bueno, William, es el que hace el pan, mire, el pan con el toque, con ese sabor venezolano que tanto nos gusta a nosotros los norte santandereanos. No nos quiso decir el secreto porque es un secreto, pero ya se consigue acá en la ciudad de Cúcuta. Vamos a seguir observando y vamos ahorita a degustar el pan con ese toque, con ese sabor venezolano. Bueno, nos encontramos con Marjorie en la panadería El Sabor del Táchira. Ya cuando visitamos los hornos, cuando ya hablamos con los panaderos y encontramos ese proceso higiénico, ese proceso adecuado de lo que es el pan, ya podemos invitar a toda la gente en la ciudad de Cúcuta y damos fe para que vengan a consumir este pan delicioso. Nos hablan, doña Marjorie, de un pan que es el pan con sabor venezolano. ¿Cuál es el secreto de ese pan? El panadero no nos lo quiso dar. ¿Cuál es el secreto? Bueno, pues los invito a que vengan y disfruten acá el pan del sabor del Táchira. Todo es con fórmulas venezolanas, es diferente a como lo pueden mojar acá en Cúcuta. Es un secreto, eso no se puede dar, pero sí vengan y lo digustan el pan de acá. Muy rico, los invito. Ahí tenemos panes rellenos, tenemos pan, el pan de azucarado que es el de allá, el de maíz, el de mantequilla. También tenemos el de avena, la sema de chicharrón que es la muy tradicional y todo lo que es el pan de rellenos, como el de jamón y queso, el de queso, la trenza de queso y la sema de chicharrón y el pan hawaiano. O sea que ya no tenemos necesidad de ir a San Antonio ni ir a Ureña para consumir ese pan venezolano, ese sabor que tanto nos gusta a nosotros los norte santandereanos. ¿Cuál es la dirección exacta? Para que la gente que está en casita, que nos está observando, pues diga, me voy a dirigir allá, ya no hay necesidad de atravesar frontera para consumir el pan que tanto nos gusta. Bueno, es en la avenida Cero, número 626, al lado de Gases del Oriente para que tengan como una guía. También les ofrecemos también las hallacas de capacho, aquí las pueden conseguir a muy buen precio y todos los jueves llegan en la noche. Bueno, ¿hay promoción? ¿Hay martes de promoción? Sí, sí. Los días martes hay una promoción de postres de tres leches, son dos por cuatro mil pesos. Normalmente un postre vale cuatro mil. Y están los días miércoles que son los panes integrales. Son integral de uvas y integral solo. El valor es de dos mil quinientos pesos dos panes. Bueno, la gente de Cúcuta ya sabe el sabor del Táchira. Y ya no nos queda más doña Marginado, sino que usted salude y le dé ese abrazo a todos los panaderos en la ciudad de Cúcuta. Bueno, un cordial saludo para todos los panaderos de aquí de la ciudad de Cúcuta. Les deseo que sean unas personas excelentes porque sus manos, que mi Dios se las siga bendiciendo, porque con eso es que ellos hacen esa maravillosa de pan. Bueno, así hemos estado en el sabor del Táchira. Delicioso pan acá en la avenida Cero para que usted venga y lo consuma. Ya no nos queda a nosotros, sino despedirnos y sentarnos a consumir este delicioso pan que lo vamos a probar. Recién saledito, calientico. ¿A qué hora es caliente? A las ocho y media ya está saliendo todo el pan. Y caliente lo que es la parte de dulce. La parte de sal a las once y media y al final que es el pan francés con ajo, sale a las una y media, dos de la tarde. Bueno, Yamar Yuri, muchísimas gracias. Vamos a consumir el delicioso pan caliente acá en el sabor del Táchira.